Primero a los periodistas y después al sector sanitario privado. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ha presentado el estudio Sanidad Privada, aportando valor propuestas de futuro. Un documento que continúa el análisis de situación presentado en junio y en el que el IDIS propone una serie de posibles reformas basadas en la colaboración público-privada con el objetivo de mantener la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Son los compromisos con lo que es el paciente, compromisos con los profesionales, compromisos con el sistema sanitario en general. Seguir insistiendo en la necesidad de que la suscripción voluntaria de Seguros de Salud tenga un tratamiento fiscal adecuado. Reforzar los mecanismos actuales de colaboración de la sanidad privada con la pública, donde están el sistema concesional, la aportación y la colaboración con el sistema de mutualidades y luego los conciertos, hasta la cogestión de centros médicos o bien el alquiler de hospitales, por ejemplo, o bien lo que son la externalización de determinados servicios que hoy nos están externalizando. Hoy también se ha puesto en marcha la campaña por un sistema sanitario que llegue a todos, que, tal y como explica el secretario general, Juan Abarca, pretende ayudar a retomar la deducción fiscal de los gastos de salud derivados del aseguramiento. Intentar conseguir apoyos para presionar, de alguna manera, a las instituciones públicas, tanto de las comunidades autonómicas como del Estado, a fin de que se instaure una desgrabación fiscal para la gente que tenga a seguros individuales de salud. Quienes deseen adherirse a la iniciativa pueden hacerlo en la web www.desgrabacionfiscalsanitaria.org, página que además incluye información relacionada y una calculadora para saber el ahorro que supondría tanto para el asegurado como para el Estado. Cada persona que hace un seguro sanitario de salud de alguna forma deja de utilizar, o en parte o en todo el sistema sanitario público, dejando sitio a quien no tiene esa posibilidad, no tiene capacidad de elección. El fondo no deja de ser un copago, pero es un copago voluntario que claramente produce un ahorro y un descuento, un ahorro y una descarga del sistema sanitario público. Hemos hecho la prueba y una familia integrada por tres personas que pagan cada uno 50 euros mensuales por su seguro privado, es decir, 1.800 euros al año, ahorrarían hasta 270 euros anuales al núcleo familiar y más de 1.000 euros al Estado.